Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 7 de octubre del año 2022 y este es el episodio 493 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Estamos en víspera de un fin de semana muy potente para el mundo de la lucha libre. Tenemos hoy mismo SmackDown Season Premier con nuevos comentaristas que ahora comentamos precisamente el asunto, tenemos All Elite Wrestling Rampage, tenemos All Elite Wrestling Battle of the Belts, tenemos Impact Bound for Glory y luego este fin de semana además tenemos GCW, tenemos New Japan Pro Wrestling y especialmente como joyita de la corona el sábado tenemos WWE Extreme Rules, es decir, tenemos un fin de semana de no movernos del asiento y además también aderezado con otros muchos deportes, tanto los play-offs de la MLB como la NFL, fútbol, Fórmula 1, en fin, que tenemos un montón de cosas. Pero lo que nos concierne aquí en este podcast es la lucha libre y de ella vamos a hablar especialmente de un SmackDown ahora con Season Premier que te va a dar una nueva dosis un poco de realidad. ¿A qué me refiero con eso? Que volvemos otra vez al postureo de cada año con la Season Premier. La Season Premier no cambian absolutamente nada del producto porque no hay un impas, no hay una post-temporada, no hay una pre-temporada, no hay nada. Posiblemente no cambien tampoco ni siquiera la escenografía y lo que nos deja todo es que va a continuar igual pero que sí que es cierto que los comentaristas van a variar ciertamente. Vale, pues ahí lo tenemos. Hemos visto cómo Jimmy Smith se marcha de WWE y no estará ya en Monday Night Rock, estará Kevin Patrick. Hemos visto cómo Big Joseph seguirá en NXT y en este caso le acompañará Booker T, una decisión que a mí personalmente me sorprende bastante. Hemos visto también cómo Byron Saxton va a pasar ya de la mesa de comentarios a ser un entrevistador más. Que vuelve Kathy Kelly, que era la entrevistadora, la segunda mejor entrevistadora de la historia para mí de NXT solo por detrás de René Paquette. Y la verdad es que en general yo creo que se mueve todo bastante o que pinta todo bastante bien. Tendremos a Michael Cole aquí con Corey Graves. Eso sí que no se mueve, es inamovible hasta que vuelva evidentemente Pat McAfee después de hacer el college football los sábados. Esto por un lado. Luego tendremos a Roman Reigns contra Logan Paul, que espero que le metan un par de buenas hostias a Logan Paul para el jolgorio del fan medio. Y más allá de eso tenemos Rampage, que no me parece demasiado relevante. Tenemos un Battle of the Bells, que no me parece nada relevante. Pero luego tenemos un Impact Band for Glory que pinta estupendamente bien, que comentamos un poquito ayer la cartelera. Y la verdad es que es el segundo show que más me interesa. Porque el primero evidentemente es Extreme Rules. Y es un Extreme Rules que por fin importa. Es un Extreme Rules que por fin es relevante. Es un Extreme Rules que de repente tú miras al calendario y dices, hostia, esta es una fecha que quiero ver. No es un hueco, no es un vacío absoluto. No, oye, quiero ver Extreme Rules. Me apetece ver Extreme Rules. Es Extreme Rules con todas estas estipulaciones. Es una sensación que hacía años que no vivíamos, desde luego. Es una sensación de renovación, es una sensación de novedad, es una sensación de alegría, es una sensación de expectación. Creo que Extreme Rules puede aportar mucho y muy variado, que además también tiene ciertos tintes de duda al respecto de si puede debutar o no el White Rabbit. Y veremos quién es ese White Rabbit. Todo apunta a Bray Wyatt, pero puede ser otra persona o puede ser que no aparezca en Extreme Rules. Pero siempre tienes esa duda con estas últimas semanas de WWE. Oye, ¿qué va a pasar con toda esa historia? Es una historia de subterráneo, ¿no? Casi. Pero es una historia que le gusta mucho al fanacérrimo, ¿no? Y también saber aplicar a ese fanacérrimo, más allá de intentar irte con un Logapol contra Roman Reigns, por ejemplo, a lo mainstream, pues yo creo que también tiene mucho valor. Y que Triple H sabe hacerlo eso bastante, bastante bien. Dicho esto, son seis combates, que además me parece que es el número perfecto, el número fetén y fetiche de una cartelera del mundo del wrestling. Seis combates, dos horitas y media, tres horitas máximo, en los que te vas a dar con todo, en los que vas a tener tiempo sin duda para desarrollar tu historia dentro del cuadrilátero, para desarrollar tu personaje y para que todo el sentido narrativo, luchístico, pues encaje, ¿no? Me parece fantástico, sinceramente, tener estas carteleras de estos números de combates, ¿no? Y luego, sobre todo, tenemos varios enfrentamientos que merecen mucho la pena. El que más me interesa, sin duda alguna, Seth Rollins contra Matt Riddle en ese fight pit con Daniel Cormier como árbitro especial. Aquí pueden pasar tantas cosas, aquí podemos tener tantas variables en juego que me parece muy, muy, muy atractivo. Tenemos la variable de ver quién gana, evidentemente, ¿no? La variable de ver qué se juega aquí. Es decir, ¿qué va a hacer Seth Rollins, que por primera vez va a estar en un fight pit? Matt Riddle, ya sabéis, que estuvo en ese combate contra Timothy Thatcher en NXT. Ver qué puede pasar con Daniel Cormier, que es un gran fan de la lucha libre y es campeón, ex campeón de la UFC. Veremos qué pasa con alguna que otra sorpresa. Veremos si acaba apareciendo o no Brock Lesnar, que tuvo sus más y sus menos con Daniel Cormier, y recuerdo que se acerca a Crown Jewel, con lo cual, todo esto puede acabar sucediendo. Que tú cojas una rivalidad de la UFC y te la lleves a WWE me parece una buena noticia, sobre todo porque es Daniel Cormier y no es Caín Velázquez. Que todos mis respetos a Caín Velázquez, pero no hizo absolutamente nada en WWE. Daniel Cormier sí que tiene ese fanatismo, con lo cual también puede encajar realmente, ¿no? Aunque Caín Velázquez también tuvo lo suyo en el mundo de la lucha libre, participando en México enmascarado y demás, ¿no? Dicho lo cual, es un combatazo. Es un combatazo y se vienen curvas, ¿no? Pero es que luego tienes un strap match con Drew McIntyre y Karrion Kross, que puede ser un combate un poquito más relajado, pero acorde al Extreme Rules. Tienes un Lee Morgan contra Ronda Rousey en un Extreme Rules match. No es un combate que sea increíble, no me parece que sea un combate que se haya construido tampoco de una forma soberana, pero sí que es cierto que es otro combate que puedes encajar ahí entre combate relevante, importante, gutural, valle, y luego otro combate importante, relevante y gutural, ¿no? Pues en ese valle yo creo que puede estar ese combate y puede dar el do de pecho. Y luego tienes la Donnie Brook fight entre Imperium y los Brawling Brutes, que nos van a salir ronchas en el pecho, ya veréis, desde nuestras casas. Vamos a tener también Bianca Belair contra Bayley en un combate que va a ser de overbooking total y absoluto en un ladder match, uno para uno. Primera vez en la historia que se hace de forma femenina en WWE, con lo cual aquí también está haciendo historia. De nuevo, otra vez, Bianca Belair, que ya lo hizo en WrestleMania, siendo la primera mujer afroamericana en ser main event de WrestleMania contra Sasha Banks. Y, por supuesto, es que si te paras a pensar, te da la sensación de que esta cartelera no solo pinta muy bien, sino que es que además es una cartelera que te puede decir cosas de cara al futuro, ¿no? Que ya no solo te puede decir cosas de cara al futuro, sino que es que además puede generar cositas más interesantes todavía, ¿no? Y el último que me queda, evidentemente, que lo estaba aquí revisando, es el Edge contra Finn Balor en un combate I Quit, que ese combate yo creo que también puede dar pie a que vaya a debutar o vaya a entrar alguien, ¿no? En definitiva, creo que es la primera vez en muchos años que yo siento que Extreme Rules me apetece ver. O sea, que es que me apetece verlo, sinceramente, que me apetece sentarme el sábado y quedarme incluso a verlo, porque creo que pueden haber muchos factores a tener en cuenta. Me parece que además también hay que estar alertas por si pasa alguna cosa, es decir, si debuta algún luchador, si tenemos al White Rabbit, si realmente pasa algo con Daniel Cormier, si aparece Lesnar o puede aparecer cualquier otro luchador, si realmente Drew McIntyre puede seguir en ascenso, qué va a pasar en este caso con Sheamus y Gunter, si van a continuar su rivalidad o no, porque también tenemos combate de ellos hoy mismo, ¿no? Entonces, creo que lo han montado muy bien para que sea un pay-per-view que no opaque a los grandes pay-per-views de todo el año, pero que sí cojas y digas, quizá este momento, que es un momento en el que en otros años ha sido de relax absoluto para WWE, quizá en este momento me tengo que enganchar ya de cara al Road to WrestleMania, ya de cara a lo que pueda pasar en Survivor Series, en Day One, en Royal Rumble, ¿no? Que ya se están moviendo las piezas para que todo este tablero quede bien confeccionado, ¿no? Y apunto para ese jaque mate que buscan en WrestleMania. Oye, pues es una muy buena noticia, sinceramente. Es una muy, pero que muy buena noticia. Y que estén construyendo, mientras ya se ha terminado por completo de cerrar Extreme Rules, Crown Jewel y Survivor Series, me parece que es un toque también de chef bastante, bastante interesante, ¿no? Se vienen bastantes semanas interesantes para WWE en general, con muchos luchadores con mucho potencial, con muchas superestrellas, con capacidad de darte buenos combates sin necesidad de títulos. Aquí solo se defienden dos, que son los dos femeninos. Los demás no se defienden, ni los títulos mundiales, ni los títulos mid-car, no se defiende ninguno en Extreme Rules. Y eso te da un poco la idea de que ya no es tan relevante el tema de tener o no un título, que sí que es prestigio, pero lo más importante sobre todo es que esa historia se envuelva de tal forma que la necesidad de tener un título no sea tal. Con lo cual, perfecto, blanco y en botella, ¿no? Es una buena noticia tener este tipo de pay-per-views. Así que veremos qué nos ofrece, bueno, ahora Premium Live, evidentemente. Veremos qué nos ofrece este Extreme Rules y veremos qué nos ofrece la charlita con el señor Santiago Tomasi. A ver por dónde nos lleva hoy el viento, amigos. Así que vamos allá porque da para podcast. ¿Tenemos a un Santiago Tomasi renovado? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Con nueva silla, inclusive? No sé, tío, me parece que estás en un proceso de Coca-Cola con mentos, ¿eh? Solo vas hacia arriba, tío. Ojalá siga así, pero sí, la verdad es que sí. Tengo que reconocer que ahora mismo quien más feliz está es mi espalda. Ahora es mi espalda, está agradeciendo mucho este respaldo. Así que guay, la verdad es que muy guay. Y con muchas ganas de hablar hoy de wrestling, que ha sido una semana intensa. No por motivos positivos, pero intensa, como siempre en el mundo del wrestling. Te diré que esa silla no será la famosa silla que te dicen la más ergonómica de la historia para trabajar estupendamente, ¿no? Creo que es la del Ikea. Ah, vale. Bueno, pues... También conocida como Tiergott, porque la tiene, por ejemplo, Luis también. Y Luis me ha dicho que esta silla, bueno, viene mendesida. Hombre, no. Yo estaba con una silla que, fuera de coña, la tengo aquí al lado. La silla creo que vivió el Mundial de España, ¿vale? Ya siendo utilizada. Entonces, claro, la diferencia se nota. No me voy a mentirlo, la diferencia se nota. Pero, ¿qué Mundial? ¿El que ganó España o el que hicimos en España? Ah, vale. Porque digo, si es el... Uf, uf. Ojalá, ¿eh? Ojalá una silla de ruedas del 82. Claro, digo, ¿te imaginas? Tigo, ha tenido que pasar por... Increíble. Sí, sí, es más viejo que miembros de tu familia, ¿eh? Bueno, más viejo que yo, literalmente. No sé, claro. Evidentemente, y por mucho, por mucho, por mucho. Además, de hecho, ahora que me decías que tienes nuevo curro, y tal, y que te vienen cosas con el teletrabajo. Estaba recordando cuando, en mi etapa moza de cuando yo era joven y alocado, entrenador de KIF en Clash Royale, en la Superliga Orange, que yo supongo que para todo aquel que no conozca o no sepa la historia, flipará. Pero yo fui entrenador en la primera temporada oficial de la LVP. me dieron un ASUS, tío. No, ASUS no, que es la marca de ropa, joder, un ASUS. Un ASUS, sí, el portátil casi. Y, eh, Dios, eso, o sea, podías irte a Honolulu montado en él, ¿eh? O sea, era como... Bah, espectacular. Yo estoy acostumbrado a mi ordenador de mesa, a mi viejo ordenador de mesa, que esto aguanta bien, tira bien, pero es un ordenador, tal. Me han dicho, no, es un portátil. Y me han dicho, bueno, primero, yo no sé usar este teclado, ya de primeras, eso es imposible. Segunda, ¿cómo es eso de puedo currar en el metro? Es decir, ¿qué concepto, qué clase de brujería es esa? De, no, no tienes que currar en ningún sitio fijo. Me han dicho, ¿cómo? Disculpa, yo estoy acostumbrado a estar en una sala. Es que ahora se ha vuelto famoso el término, ahora eres nómada digital. Claro, ahora eres nómada digital, ahora puedes viajar y vivir mientras... y trabajar mientras viajas. Además, hoy ha subido para tu misma fútbol lo de nómada digital. Por eso te lo digo. Qué gracia me ha hecho, tío. Es que yo también te digo, a ver, ahora hablo de wrestling, pero a mí el punto este de, no, estoy en ocho países, pero trabajando... Hombre, macho, a ver, yo entiendo que me da cierta comodidad de si un día tengo que ir al médico, poder tal, o si un día tengo que salir y quedar con Irene, poder salir antes y trabajar el entren. Pero a mí el concepto ese de estar de vacaciones o de viaje con el punto curro, pues no me gusta, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Si son mis vacaciones, se llama así por algo. Claro, no voy a estar trabajando 365 días, déjame descansar, ¿no? No, pero el punto está yendo, me voy a Bali esta semana, pero mientras curro... Mira, si me voy a Bali, yo me voy sin curro ni mierda. Yo me voy siete días allí a estar tranquilamente tumbado sin moverme, amigo. Sí, sí, hay veces miembros de mi familia, además, que le toca por cojones, nos vamos de casa rural o de lo que sea el fin de semana y te sacan a las siete de la mañana antes de que se despierte su querida señora, para que no le vea leche a la bronca, su ordenador, hacer alguna cosita, ¿sabes? Que yo digo... Claro, lo que falta de la semana que es el repizquito, el repizquito, cabrón. Por si acaso, no, es que me estoy haciendo cositas ya para el lunes. No, me engañas, amigo, estás currando como un cabrón. No, y además hay una cosa que es mentira. Tú no estás haciendo cosas para el lunes. No, no, no. Y tú el lunes vas a hacer más. Sí. Tú el lunes no vas a salir media hora antes por la media hora que estás haciendo ahora, no. No, la concepción de que hay que currar para luego ya tener un mejor horario y un mejor estatus y demás es tan falacia, tío. Tan mentira. Yo estoy de acuerdo, ojo, yo estoy de acuerdo si es verdad. Es decir, tú me dices, no, es que si el sábado entras, yo que sé, el sábado haces dos horitas que tienes libres y el lunes acabo dos horas antes o empiezo dos horas más tarde, doy la mano, doy la mano porque hay un esto. Pero a mí el concepto de, no, porque me adelanto esto y así el lunes, así el lunes haces las mismas horas algo menos del trabajo que tenías y algo más del trabajo que te van a mandar. Es un ciclo sin fin, coño, es que no hay final. Es que los que te dicen esto tienen, bueno, van de que comen con quinoa y con mierdas así y por la noche se meten unas pizzas como tu cabeza de grande. Pero ¿cuándo vas a cocinar? Es que claro, es que ahí también hay un punto importante. Mira que yo no soy muy cocinero, pero joder, si yo acabo de currar a las cinco y media, puedo prepararme algo para cenar, algo para el día siguiente y tal. Si yo acabo de currar a las ocho porque es que estoy acabando unas cositas, hombre, pues a las ocho a lo mejor me van a dar ganas de llamar al McDonald's y decirle, oye, ponme dos Big Macs, un McMenú de nuggets y ya gestiono para la mañana, ¿qué coño me hago? No, pero me ha gustado la concepción esa, que dices, salgo a las cinco y media y me preparo cosas para cenar. Me gusta ese horario, ese horario es el bueno, ¿eh? Horario inglés. El horario bueno es acabar horario como si fuéramos fin de semana y jugar a la NFL. Sí, sí, sí. Y que te dé tiempo. Está antes de las siete y ya luego, que si donas tú la noche como quieras. Te apañas, te apañas. Yo soy muy fan de ese horario, ¿eh? Que por cierto, ahora que estoy pensando en horario británico, no sé si has visto una foto de un... Hostia, no sé si era un pelícano o no sé si era un flamenco, clavaba a Boris Johnson. Sí, hostia, lo he visto estremendo. El bicho es él. Es increíble, pero bueno. Es Boris Johnson, sí, que dijo, mira, ¿sabes? Yo me piro de aquí, con fiesta de por medio, y ya le dejo el marrón a Liz Trauss y ya se apañará ella con la caída de la libra esterlina. A mí que no me pillen. Y lo de la reina que no me pille tampoco. Se lavó las manos espectacular. Es un marrón muy gordo. Es un marrón muy gordo. Se te complica además la noche y ya estás currando todo el día. Que no, que no, que no, que no. No, 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 no. Paso, yo paso. Mira, ¿sabes qué? Que hasta la próxima. En fin, señores. Os recuerdo que podéis seguir a Santiago en arroba el box de Tomasi y sobre todo también en su canal de YouTube, Hot Tag, con lo mejor y en especial lo peor del mundo de la lucha libre. Creo que ibas a decir algo mientras estaba haciendo la promo. ¿Algo ibas a decir? No, no, no. Cuando he dicho lo peor que sí. Esta semana sí, la verdad. Esta semana... Uf, duro. Esta semana ¿qué has hecho? ¿Qué te ha tocado? Esta semana UWF bien, porque bueno, más o menos estamos en el 99, no tan mal. Estamos en febrero del 2011 para grabar para el martes. ¿Tú sabes qué significa febrero del 2011? Me lo puedo leer. Me lo puedo leer. Que estoy a una semana, dos, dependiendo de cómo hagamos la grabación del puto Victory Road. Sí, sí, por eso. Hay mucho hype por la mayor basura que he visto en mi vida. Sí, sí. Entonces ahí está el... Lo peor esta semana sí que es lo peor. Sí. De lo bueno lo peor y de lo peor lo inferior. Sí, Sting... Y te hago una exclusiva. Ya que estoy aquí, te hago una exclusiva. Vuelve WZW. Bueno. En tres semanas, pero vuelve también, porque la pesadilla nunca puede parar. Bueno, a mí no me llames, ¿vale? No, no, escúchame, Alex. Cuando llegamos a Bassas de Bits 2000, es un pay-per-view de puta madre. Ya lo verás. Lo vas a disfrutar un montón. Te amamos. Ya verás cómo te encanta. No, ese día no podré, no podré. Ay, pobre Alex, que le engañamos todavía para que fuese a ver Soulout 98. Pero eso fue... O sea, no me he sentido tan engañado nunca, ¿eh? No te lo perdonaré jamás. ¿Tú cuando viste que te estábamos capullo diciendo atento a este show, atento a este show? ¿Qué te esperabas? No, pero es que... Cuando nosotros decimos eso es por la mayor razofía del planeta. Pero ya no es por Soulout, ¿vale? Es porque me hicisteis ver todo ese mes. Que eso fue peor todavía. Que no fue... Que si no, no vas a entender el pay-per-view. Dice, no, mírate los semanales, ¿sabes? Además, había Clash of the Champions. Que fueron una semana antes. El último de la historia encima, que fue horrible. No, no, claro. Y luego me presento al pay-per-view con Eric Bischoff diciendo chorradas y con un NWO. Bueno, en fin, no sé. Creo que... No es que no he visto pay-per-view peor. O sea, habrá peores. Ah, bueno, no, sí. Que hicimos uno tú y yo aquí para mecenas. Que era... Heroes of Rating. Sí, Heroes of Rating. Jake and Jake Roberts en el 99. Mamadísimo a muerte. Que a punto de morir. O sea, no me acordaba de ese pay-per-view. O sea, sí que tiene que ser el peor de la historia, ¿eh? Heroes of Rating. Sí, lo es, lo es, lo es, lo es. Además, tú sabes... Bueno, esto lo hablamos ese día, pero tú sabes cuál era el objetivo de Yokozuna, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 o sea... Ser el luchador más gordo de la historia es pelear. Se quedó a 20 libras, que fue en plan de... Macho... Y así le fue, lamentablemente. Claro, así le fue. Aquel pay-per-view fue increíble. De hecho, la historia de Yokozuna es genial porque tiene un Icons, si no me equivoco, es un Icons de la WWE Network, en la que su familia explica que es que no había marcha atrás. Quiero decir, WWE le pagó tratamientos, WWE estuvo detrás de él para que rebajase su peso y sale riquísimo y demás. Dice, bueno, es que le gustaba comer. Pero si le llevaron en plan... Estaban las clínicas de desintoxicación en plan de drogas y hay como de estas para que dejes de comer, ya... Yokozuna le metieron como en todas las mastochas que había y Yokozuna era en plan de... Ahí me la suda, el Whopper me lo como igual y era en plan de... Bueno, pues no podemos hacer más. Pues nada, eso es lo que tocó y al final pasó lo que pasó, evidentemente. Pero bueno, esta semana, señor. A ver, que es que tenemos un montón de cosas, tío, este fin de semana porque tenemos... Yo creo que bajo el radar, pero tenemos New Japan Pro Wrestling, tenemos GCW Fight Club o Fight Night, no sé ni cómo se llaman, pero sí, algo de luchar. Y luego, este viernes, tenemos Season Premiere de SmackDown, tenemos Rampage, tenemos Battle of the Bell y tenemos Impact, Bound for Glory. O sea, de todo este percal antes de llegar a Stream Rules, evidentemente, que es lo que te apetece de hoy. A mí, el fallout de Battle of the Bell, porque como están siendo divertidos, a ver si esta semana se pegan otros dos más, tal... No, ahora en serio. Lo que más ganas tengo de ver es Bound for Glory. Soy un tradicionalista, no puedo engañar y ver TN y que le van bien las cosillas y que el pay-per-view mola, a ver, que no es una locura, pero mola, me ilusiona. Además, parece que han hecho que la plataforma vaya dos segundos mejor, que ya se agradece, aunque siga siendo la peor plataforma de la historia. Sí, a mí me apetece, tío, también ver Bound for Glory, porque es que se han montado una buena cartelera. Lo comentaba justo ayer con Carlos, aquí en el podcast, y sobre todo es que el combate que más me apetece ver es Jordan Grace contra Masha Slámovich, que creo que puede haber buena movida por ahí, y luego entre el Call Your Goblet y demás, o el Call Your Shot Goblet y demás, y Josh Alexander luchando y tal, o sea, con Mike Bailey por ahí, contra Farky Cazarens, que pinta bastante, bastante bien. Y también me apetece ver... Y Mickey. Bueno, claro, y Mickey James con el combate de a ver si se ha retirado o no, también contra Mia Jim, que son dos buenas luchadoras. Pero también me apetece ver SmackDown porque en SmackDown tienes la Season Premier, ¿no? Que nunca sé qué pensar de estas Season Premier del wrestling, porque claro, esto es como has empezado una nueva temporada, se supone, pero ¿cuándo empieza y cuándo acaba la temporada? A mí, mira, Season Premier solo me vale, si esto es como amar en tiempos revueltos, sí, comparativa de Telechusca Española, de que van a aparecer cinco personajes nuevos, y a la mierda. Sí, que aparece, yo que sé, todo el Stable este latino que había en NXT, que aparece no sé quién que lleva tres meses sin aparecer, y ya está ahí fuera. Y con eso tiramos, porque no tiene otro sentido en el mundo del wrestling. No hay un Season Premier porque la temporada pasada acaban un cliffhanger, no hay un y volveremos con no sé qué. Entonces, oye, tiramos, que haya debut, que haya nuevas gentes y ya está. Sí, pinta que el legado del fantasma va a debutar, eso comentan varias fuentes. Santos Escobar, yo, primero que es un veteranazo, que la gente supongo que a la que no lo ha visto ni el Lucha Underground, ni lo ha visto todo su periplo, va a pensar, hostia, ¿y este joven qué? No, pues de joven nada, amigos. El joven… A ver, el joven todavía es, coño. Bueno, a mí me hacía gracia cuando decían, el rookie, ¿podrías ser rookie del año Demian Priest? Digo, no, no, no. O sea, no. Hombre, escucha, no, pero ahí sí que es verdad. Si no ha peleado antes, puede ser rookie del año. Ya, bueno, pero sí que ha peleado, tío, lo que no es WWE. No existe. Ya está, no existe. Esto es como la mítica de Mil Muertes, que yo me acuerdo, Mil Muertes, el mejor rookie del año en Lucha Underground. Y era, a ver, yo le he visto en TNI siete años antes. Sí, sí. Creo que no puede serlo, pero oye… Por lo que sea, Demian Priest tiene 40 tacos, ¿sabes? Ay, no, oye, ya está. O sea, tienes 40 años y no puedes ser rookie del año. Es decir, Ben Simmons sí, pero esto no, injusticia. Sí, también la gente se quejó mucho con el tema de Konosuke Takeshita, rookie del año, ¿no? A ver, es que es una putada, y yo lo entiendo, es una putada para aquellos que lo conocéis, para aquellos que son fans del luchador, pero hay que asumir y hay que aceptar que el público norteamericano se fuma tremendos trócolos con lo que no es cosa americana. Entonces, claro, es un poco como… Kazuchika Okada ha sido Okato. Bueno, a ver, no, no es Okato, ¿vale? Yo la he visto en TNA, por suerte no es Okato, pero claro, es la putada. Es como Sanada, por ejemplo, durante muchos años ha sido Asia el que estaba en TNA. Joder, a ver, no es que fuera el personaje más ilusionante del mundo, ¿eh, macho? Pero… Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso te digo que, independientemente de eso, ¿no? Pero sí que, ostras, si meten aquí al legado del fantasma, cuidado, ¿eh? Porque se generan un montón de facciones, pero sinceramente, o sea, lo que más me interesa es… Sí, lo voy a decir, el careo entre Roman Reigns y Logan Paul. ¿A mí qué quieres que te diga? La farándula me va muchísimo. Es que, tío, qué manera me da el puto Logan Paul, de verdad. Me parece increíble que vayamos… Atención, ¿eh, al dato? Que tanto Logan Paul como Batman hayan estado en WWE en tiempos distintos y que los dos estén enzarzados en buena mierda en la vida real, el Logan Paul hablando de Puerto Rico y de las tasas y de no sé qué y los impuestos y tal, y que lo tengamos aquí. O sea, me parece fascinante. Alex, yo te voy a decir una cosa sobre Logan Paul. Esto es todo lo que voy a decir para no incurrir en insultos. Logan Paul se lo ha hecho una cosa buena en su vida. Y es salir con Chloe Bennett. Ya está. Es lo único bueno que ha hecho en su vida. Hostia, ¿Chloe Bennett quién era? ¿Actriz? ¿Puede ser? Actriz, la de Agents of S.H.I.L., la que hace de Sky. Hostia, es que… Ya está. Es que no le pongo cara ahora. ¡Ah, amigo! Justo ahora lo… Vale, vale, pues sí, sí. Ya está. Es lo único bueno que ha hecho en su vida. Porque me parece un tío tan idiota, pero tan idiota, que me sigue sorprendiendo. Bueno, sí, la verdad es que… Parte positiva, evidentemente, es mega famoso y a WWE le viene como Dios. No, claro, evidentemente. Pero es que es bovísimo. Bueno, yo creo que no lo quita nadie, ¿no? Es un intento de Face que no le sale, ¿sabes? Face es… Face porque tiene cara para que le destrocen, no Face de verdad. Sí, sí. Pero el tío se ha montado un imperio. Me parece sorprendente, la verdad. Yo, sinceramente, o sea, a veces la vida nunca deja de darte estos toques de atención, de decir, ¿qué estás haciendo mal? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Pero aquí estamos, efectivamente, hablando tú y yo. Hombre, a ver. Yo, por lo que sea, no tengo ganas de irme a un bosque a grabar suicidios. Es una costumbre que tengo yo, ¿eh? Es una costumbre que tengo. Sé que es muy rara, pero no me acaba de gustar. Sí. Entonces… Que por lo que sea dirás que Logan Paul no irá a Japón, ¿no? A luchar a New Japan nunca. No, me da la certeza que no. Pero que Logan Paul se ponga a hablar también de la economía de Puerto Rico es un poco como lo que sé. Sí, sí, sí. Belén Esteban debatiendo de que no sé quién… No, porque de repente tú no has seguido la constitución de Guatemala cuando hiciste tu jura de bandera de… Bueno… Que puede ser, ¿eh? Que puede ser que Bad Bunny lo haya hecho mal. Pero claro, si quien me lo dice es Logan Paul… Y además que el tío que Logan Paul está viviendo en Puerto Rico, me refiero, que… Sí, pero porque son estafas. Claro, por eso te digo. Es un peseta que flipa. Claro, el Puerto Rico, ¿eh? El Andorra de los americanos. El Andorra de Estados Unidos, exactamente. Totalmente, totalmente. No, yo la verdad es que no tengo ni idea del tema. Pero lo que sí sí es que Logan Paul… Oye, WWE tiene grandes problemas para atajar a ese target joven y demás. Va por todas con NXT o va por todas. Pilla el más tonto. Y pues nada, pilla… Bueno, no sé si el más tonto o no, pero desde luego… El más tonto y el más famoso. El más famoso. El más famoso en esa franja de edad, pues ahí lo llevas. Yo no sé si le está dando redditos a WWE, pero yo entiendo que sí, porque entre la rueda de prensa más el careo que puedan llegar a tener, todos los impactos en redes, el podcast y demás… Y que lo va a cubrir todo el mundo. Claro. Esto es lo de siempre. Es que es un combate de mierda, vale. Lo va a cubrir todos los medios. Y es bien. Logan Paul versus Roman Reigns. El combate que nadie quería ver. De puta madre. Está en portada. Ala, ya está. Mira, esto… Si nadie lo quería ver, ya, pero está en portada. Lo mismo que… No. Inoki contra Mohamed Ali, que fue un fracaso. Combate pactado, de lucha mixta y demás. Vale, vale. Sí, sí. O sea, fallece Antonio Inoki y lo primero que dices es que tuvo ese combate, ¿no? Me refiero. ¿Y fracaso de qué? Bueno, a ver, si fracaso sí porque Inoki era un puto colgado que no quería perder. Sí, ya claro. Es decir, fracaso ninguno. Vendieron todo. Es un combate ultra polémico. Sigue existiendo hasta el día de hoy toda la polémica sobre él. Y Inoki consiguió lo que quería, coño. No, no, está claro, ¿no? Poco más que decir. Y yo creo que esa es la fórmula de WWE. Oye, llego aquí y lo mediático a tope. Todo lo que pueda. Hay dos tipos de mierda. La mierda que tú provocas y la mierda que tú haces. La que tú haces, pues mira, tú la haces adrede. Entonces, te la comes sin problema. La que tú provocas es la que es un marrón serio. Entonces, claro, cosas como esta es lo que tú haces. Porque quieres hacerlo así. No tengo nada que… Es decir, a mí me gusta, sí. A mí no me gusta, no. No tengo nada porque es lo que tú quieres proyectar. Entonces, oye. Sí, sí, sí. Aquí fácil después de gloria. A ver si esta noche se le meten un par de hostias a Logan Paul. Que yo creo que lo disfrutará. Y nos hará la noche. Sí, lo disfrutará buena parte del aficionado. Pero yo creo que lo interesante de este fin de semana es, sin duda, en este caso, Extreme Rules. Que no se ha confirmado nada nuevo. Y eso yo creo que es una buena señal. Porque son seis combates en cartelera. Yo creo que tendremos tres horitas de pay-per-view o algo menos. Y no sé si a ti te da la sensación. Pero yo, para mí, después de varios años, este es un Extreme Rules que no te puedes perder. Es un Extreme Rules interesante. Que importa, ¿no? Por lo menos. Lo hablamos de la semana pasada. Es un Extreme Rules que existe. Es decir, que existe como tal. Que es Extreme Rules. Que no es un… Y a esto le llamamos Extreme Rules porque me sale a mí de abajo. Es un pay-per-view que existe como tal. Mola. Tiene buenas storylines. Yo imagino que meterán un combate más. Para que no quede una cartelera tan corta. Al kick-off, si no. Pero tampoco es necesario. Sí, no, no. Es que piensa que Triple H, en su época de los take-over, eran dos horas y media, máximo dos horas cincuenta. Y tenía seis combates en cartelera. Sí. Y sin estipulación, y sin jaula, ni leche. Sí, es que vas a meter tres horas al final. Es que es lo lógico. Es que lo que no puede ser es… A ver, yo lo siento mucho porque habrá gente a la que le guste. Pero a mí los pay-per-view son de… No, cuatro horas. No, no, no. Y con el kick-off cinco. Y no sé qué mierdas. Y tal. En plan de, mira, va a ver el show. Tú puñetera madre, estoy hasta los huevos. Sí, sí. Es que no me da tiempo. Es que no voy a ver… Por la noche no voy a verlo porque vivo en España. Y por el día yo no me puedo levantar a las siete de la mañana y acabar de ver un show a las doce. ¿No vas a empalmar? ¿No vas a empalmar stream rules con la Fórmula 1? Sí, los cojones. Eso estaba pensando yo, no me jodas. Vamos. No tienes otra cosa mejor que hacer, ¿no? Básicamente. O sea, me lo veré el domingo por la mañana el domingo por la tarde tranquilamente relajado. Y la Fórmula 1 en diferido, ¿no? No, la Fórmula 1 sí. Ah, vale. A mí lo de levantarme pronto no me molesta. Yo lo de levantarme a primera hora, genial. Yo lo de no dormir por no es que hay no sé qué evento, a mí ahí ya no me cojéis, ¿eh? A mí me pillas. Me pillas en WrestleMania, quizá en Royal Rumble y poco más, ¿eh? Claro, es decir, en Royal Rumble… Mira, a mí me pillas más en Royal Rumble que en WrestleMania. Sí, ya, ya. Pues en Royal Rumble me dejo engañar. Pero en WrestleMania… El sábado va, que el domingo no tengo nada que hacer. Ya. Pero te tengo que decir que agradecido al de arriba con la decisión de WWE de los pay-per-views el sábado. Sí, y tanto, y tanto. Es que se nota mucho. Es que… Por cierto, ahora que lo decías, hablando del pay-per-view el sábado y demás, justo salió una noticia que fue bastante curiosa, ¿no? Que salió Daniel Cormier en ESPN a decir que WWE no se había puesto en contacto con él, que el primero que se había puesto en contacto es Seth Rollins, ¿no? Que, ostras, me parece de buena visión de negocio, ¿no? Un Seth Rollins que dice, oye, yo quiero tener un potencial main event y lo quiero tener con este tío que, además, es fan de la lucha libre y que tiene sus más y sus menos con Brock Lesnar y que, además, puede ser el árbitro y de eso puede ir algo más. No sé, me parece bastante interesante o inteligente por parte de Rollins. Y que es muy divertido, Cormier. Es decir, a lo mejor no es el tío más espectacular del mundo, pero es majo, es agradable, tiene conocimientos en wrestling, es fan. A mí me parece que Seth Rollins lo hizo genial. Es decir, si ha sido él de verdad el primero en contactar, vamos, yo no puedo decir más que muchísimas gracias por haberlo hecho porque mola un huevo. Sí, sí. ¿Lo ves el main event de este Stream Rules? No. ¿Por quién apuestas, entonces? Es que por el femenino que está ronda en el cártel. Sí, ya, pero Liv Morgan ronda Rousey. Échale huevos. Hostia. Si te lo digo, échale huevos. No, 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 no puede ser. Si la pones en el cártel, la pones al final. Y a la mierda. Mira, te diré más. Pero en esto sí que soy un convencido. Te diré más. Este combate tiene que ser el segundo de la noche. Nada, encima el peor spot de la noche tiene que ir para McIntyre contra Kross. No, no, no. El segundo combate es McIntyre contra Kross de Kante. McIntyre contra Kross tiene que ser el penúltimo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para el alivio, ¿no? Tienes combate importante. O sea, me el alivio mete... No, no, no. Esto tienes que hacer. Primer combate, Brawling Brutes contra Imperium. Sí, sí. Ahí estamos. Porque eso te pone el mood de Leña al Mono. Ahí estamos, ahí estamos. McIntyre contra Kross, que es la misma vaina, pero en relajado. Metes el Riddell contra Rollins. Vale. Luego metes... Yo metería el Edge contra Finn Balor. Y luego los dos femeninos. Hostia. Porque tienes el combate porro donde va a intervenir hasta mi madre, que es el Jean Cabellet contra Bailey. Y tienes el combate que técnicamente no debería intervenir nadie. Entonces... Sería una jugada arriesgada, cuanto menos. Ya que he venido a jugar, Alex. Yo aquí no he venido a jugar seguro. Pero yo sinceramente haría esto y me quedaría como Dios de Agustín. Yo también te digo que creo que será el Fight Pit, ahora hablando en serio, por la estructura, simplemente. Supongo que tendrán que montar la estructura. Y será difícil desmontarla. Pero es que lo van a hacer el Enring, esa es mi duda. Sí, claro. Claro, entiendo yo que sí, ¿no? El público, si no, imagínate. Devuélveme la entrada, amigo. Pero es que históricamente no se ha hecho el Enring. Bueno, sí. Realmente, cuando se ha hecho, se ha hecho en pandemia. Con lo cual... No, no, no. Previously. Bueno, ya previously. Estamos hablando de Shamrock. De la Fight Pit de Shamrock. De Shamrock y de Owen. Correcto. Y de tal. La hacían en un espacio aparte de la arena. Dentro de la arena, que lo hubiera todo el mundo, pero en un espacio aparte. Cuidado con eso. Ya, pero la de Shamrock no era un formato ciertamente distinto. No tenía balcón, ¿no? No exactamente, no. Si no tenía el balconcillo de arriba, no lo tenía. Eso es verdad, pero... Es alargarlo un poco y hacer el balconcito arriba. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, ya, ya. No lo sé. Yo creo que va a ser más fácil de montar, sinceramente. Pero es que tienen que quitar las cuerdas. Por eso te lo digo, ¿eh? Claro. Es que yo por eso te digo que meterla en otro espacio aparte me parece más lógico que en el ring. Porque si no, te autoobligas a que sea el primero o el último. Claro. Sin remisión, además. No, no, no. Claro. Es que no puede ser de otra forma. Y yo te diría que es obligatoriamente el último porque el primero, luego tener que montar todas las cuerdas y tal, es un marrón gordo. Por eso te lo digo, por eso te lo decía, ¿no? Y es que estoy asumiendo todo el rato que va a ser estructura aparte. En plan, que va a ser como si fuera octógono de UFC separado. Ya. A mí me cuesta creerlo. Yo creo que la van a montar, ¿eh? Desde arriba que puede ser. Si la montan en ese main event, seguro. Pero que no lo hemos visto. Con lo cual no lo sabemos. Aquí venimos de nuevas porque siempre que lo hemos visto, lo hemos visto montado o lo hemos visto grabado. Con lo cual, aquí nada. Y la que hemos visto que fuera en directo era literalmente eso. Era poniendo el armatoste en la antigua entrada que tenía W en uno de los lados. Ahí ponían el armatoste y desde ahí se peleaba. Que es cuando pelea Jeff Jarrett o Welthart, etcétera, etcétera. Claro, el problema de ahí es que no lo ve tan bien toda la arena. Eso es verdad, que todo el Wells Fargo no lo va a ver bien, pero... Sí, sí. Hay dos combates titulares, que son los dos femeninos. ¿Ves algún cambio de manos? He dicho que no. Sí, he dicho que no, pero tengo muchas dudas. Es que pueden cambiar de manos los dos, ¿no? No da la sensación de que esté ninguno atado. Yo creo que el de Leap está un poco más atado. Para Leap Morgan, supongo. Se está rivalida con Ronda. Sí, sí, sí. Porque Ronda no está... No está, ya está. No pasa nada. Y el Bianca contra Bayley... Yo es que se lo dejaría a Bianca. Pero claro, es tan fácil que haya una traición de Alexa. Es tan fácil que damage control consiga controlar el combate. Bayley también se verse un reinado mundial. Entonces, yo creo que ahí va a estar divertido. Aunque bueno, yo como siempre, lo que diga nuestro gurú, que ha hablado esta semana, sobre Bayley, es lo que diga nuestro gurú. Yo respeto mucho a ese señor, que diga lo que le salga de los huevos, el inútil de las narices de Vin Russo. Bueno, oye, yo creo que hay que empezar a dejar de darle cobertura, ¿no? A Vin Russo. Es que es increíble que le respondió Becky Lynch con la mayor respuesta de la historia, que es... Este, tú, que era... No, tú tienes que ser como Becky Lynch. Vin Russo hace dos semanas. Y la mierda de Becky Lynch, que cada semana va vestida distinta. Qué asco de personaje. No se sostiene en plan de... Bueno, a ver, Vince. Deja de fumarte estos trócolos, que no funciona bien. ¿Pero qué les pasa a los Vince? ¿Qué les pasa? Yo creo que hay una querencia. Son como los Anon. Hay una querencia a la ayahuasca que te afecta. Te deja tocado luego y se te complica la cosa. Yo te digo, tío, que es alucinante. ¿Puede ser el peer-per-view, Alex? ¿Todos los nombres sean completos y no sean putos divinutivos o solo la mitad del nombre? No sé. Seamus hace años que perdió el apellido. No, Seamus nunca ha tenido apellido. Sí, Seamus O'Donig, si no, se llamaba. Pero en FTW, Amos. Eso me has traído a mí, no has traído a Kapu, ¿vale? Es decir, es a Kapu que te hable de FTW, pero yo solo hablo de cosas serias. Yo, sí, sí, pero tenía apellido. Joder, pero coña. Y es que encima, a ver, también te digo, Seamus O'Sonnessy era un poco en plan de, yo que sé, Finlay. ¿Por qué solo se llama Fit y no se llama de nombre Fit Finlay? Ya bueno, es que no hace falta, coño, es lo mismo. Sí, bueno. ¿Qué es lo que quiero decir? Y Butch, Butch. Bueno, pues sí, Butch. Es la nota discordante. Descanse en Padpeed Dance. Sí, efectivamente. Sonreía. ¿Tú crees que aparece alguien? ¿Ves algún debut o no? Sí. ¿Quién? Yo creo que el Nets contra Finlay va a aparecer alguien. Estoy prácticamente convencido. Pero Wyatt. No, joder, qué pereza. No, no estoy hablando del puto White Rabbit de mierda, tío. De quién hablas. De quién hablas. Estoy muy cansado. Yo también, por eso te lo pregunto. ¿De quién hablas, entonces? No, no sé. Pero que aparezca alguien para echar una mano a Ed sí que me lo creo, sinceramente. Sí, que aparezca alguien para liberar un poco, aunque gane al final Finlay, lo que creo que va a ganar. Pero sí que me veo que alguien debute ahí. Y por Dios santo, tío, lo del White Rabbit. A ver, yo quiero entender a la gente, de verdad, lo entiendo. Me está pasando lo del debut de Jericho. Si ya sabemos todos qué es él, ¿para qué coño me estás contando él? Y si no, es que he sacado los últimos ocho QRs que me indican que técnicamente si empatase el Lille con el Sandler a títulos de Liga Inglesa, es posible que no fuera Wyatt. Y si llamo a este número, es la ciudad de Rotunda. Por tanto, vos Rotunda, por tanto, en verdad es vos Dallas. A ver, claro, que está guay, pero que ya estábamos llegando a un punto de enajenación grave. Yo, si me citas a vos Dallas, automáticamente quiero que vuelva. Claro, lógicamente. Entonces, ya no hay marcha atrás. Ya me lo has citado y ya Boleaf para siempre, todo el fin de semana. Esta es lo importante. Sí, sí. ¿Cómo recordar ese combate de escaleras en el que gana el título de NXT? O sea, nada, cuando era una megaestrella todavía. Te digo, vos Dallas, el personaje más claro de la historia que en cuanto salga del Full Sail no tiene ninguna opción de triunfar. Sí, pero me pasó también con el Perfect Ten. De ahora Sean Spears, sinceramente. Es que yo la gente, yo flipé con lo de no, porque Sean Spears va a ser la polla. Y era en plan de, os estáis flipando porque hace Ten. Es como Fandango. Yo te diré, claro, te diré que había gente en NXT que decía que Bull Dempsey estaba para roster principal. Sí, sí, siempre se ha invitado a un Jover. Sí, por eso te diga, claro, claro. Efectivamente. Otro también, escucha, es que, a ver, algún día habrá que hablarlo, pero la sobrevaloración que llevaban mis colegas de NXT en esos primeros años era tremenda. Moyo Riley. Porque era, claro. Jinder Mahal. Random pelea dos combates. ¡Buah! El mejor luchador de la historia. Camacho, Camacho. Hostia, Camacho, ¿eh? Es que había con Camacho y único. Que único acabamos siendo sin cara. Sí, 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 sí. Nada. Me parece que el mundo de la lucha libre, vamos, es que nos trae siempre de cabeza, tío. Tenemos muchas cosas malas, pero lo de que la gente se emocione con, literalmente, media muestra del talento es precioso. Sí, no, es la vida. A mí me hace gracia porque ahora pasa con All Elite Dark, que es luchador random, tiene medio minuto de combate, lo firman W o All Elite, ya lo han robado, el robo del siglo. Pero este chaval tiene un talento inmediato que es en plan de, a ver, que si me dices que es bandido, pues obviamente tiene un talento de la hostia, pero que estás diciéndolo de un pavo al que le has visto medio minuto exacto en pantalla, no sabes ni cómo coño se llama en verdad, y te estás flipando porque existe. Sí, sí, no, sin más. Bueno, tío. También te digo, yo compro lo que hace Tony Kande, bueno, traigo al Pichero este random a que se componga una paliza porque está over. Nah, eso es genial. Claro, eso guay. Pero la gente, no, porque el Pichero random, cuidado con él, que puede ser un buen luchador, que es un puto Pichero random. Spoiler, no. Efectivamente, me gustaría que tuviese un par de reinados mundiales, Luigi Primo, la verdad, no me importaría. Me parece preciso porque decían en Cómo conoce vuestra madre que el amor, la palabra amor, está muy prostituida. Mereces ser campeón mundial, también está muy prostituido. Sí, efectivamente. Todo el mundo merece ser campeón mundial, es increíble. Correcto, pues oye, Santiago, ojalá seas campeón mundial este fin de semana. Confiamos. Pasamos el fin de día. Gracias, Alex, por invitarme, joder. Y pasa buen fin. Noticias tristes las que nos vienen del mundo de la lucha libre en estas últimas 24 horas. Y es que estamos envueltos en duelo, ¿no? Porque se ha muerto, en este caso, Sara Lee, que había sido la ganadora de la sexta edición del concurso Toff and Off. Si recordaréis, aquel concurso en el que se ponían a prueba diferentes luchadores para que pudiesen llegar a ser alguien relevante en la empresa. Pues bien, se ha muerto, en este caso, a los 30 años, ¿no? Y además de todo esto, teníamos la duda de por qué no había aparecido Mandy Rose en las grabaciones. Pues bien, al parecer su hermano ha fallecido a la edad de, pues muy joven también, a la edad de 40 años. Y se ha pedido, la familia ha pedido que se hagan donaciones a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, ¿no? No sé qué condición tenía el hermano de Mandy Rose, pero al parecer, pues bueno, está el vestuario de NXT ciertamente devastado con todo ello, ¿no? Entre el fallecimiento de Sara Lee y el fallecimiento del hermano de Mandy Rose, pues la verdad es que han sido unos días un poco negros en este caso, ¿no? Además, yo creo que lo solucionó bastante bien NXT, teniendo, por supuesto, la condescendencia de hacer ver que Mandy Rose estaba en el coche cuando atacan, cuando Alba Faller ataca, en este caso, a Toxic Attraction y la atacan a ella y demás y se la llevan en el coche, pero realmente no fue así. De hecho, ni fue a las grabaciones para que pudiese tener tiempo de, pues evidentemente, de velar el duelo, ¿no? Más allá de todo eso, intentemos hablar evidentemente de cosas más positivas y las cosas positivas es que el wrestling no para este fin de semana. Pero antes, os recuerdo que os podéis suscribir al podcast a partir de 1,49 al mes en iVoox o a partir de 1,99 tanto en Spotify como en YouTube. En iVoox, pestaña apoyar en Spotify, buscando UHEP+, y en YouTube en la pestaña unirse para acceder a todo el contenido exclusivo de Último Hombre en Pie, que son los episodios especiales para mecenas, es un Discord exclusivo y toda la hemeroteca de episodios. Además de todo ello, este mismo sábado, ¿qué vais a tener? Pues este mismo sábado, mañana mismo, vais a tener un regreso al futuro, hablando de Extreme Rules 2012. Para mí, uno de los Extreme Rules que guardo más en la memoria, uno de los más impactantes para mí, uno de los más legítimos y uno de los más relevantes de toda su historia, ¿no? Ya no solo como Extreme Rules, sino ya de estipulaciones extremas en WWE. Lo comentamos con Luis Laguna, con Luisete Rayman, mañana mismo para mecenas. ¿Y qué vamos a ver esta noche? Pues esta noche vamos a ver mil y una cosas, amigos. Vamos a ver Friday Night SmackDown, tenemos a Gunter contra Sheamus por el Campeonato Intercontinental, un ricochet contra Solo Sicoa, un careo de Roman Reigns y Logan Paul, y todo eso embutido en un nuevo Season Premiere, con nueva mesa de comentarios. Vamos a tener a gente nueva haciendo cosas diferentes, ¿no? En este sentido, con lo cual veremos cómo se presenta el producto. Tenemos también, evidentemente, Rampage, tenemos además Battle of the Bells y tenemos Bound for Glory. En Rampage vamos a tener a Death Triangle contra Dark Order, Bar City Bloods contra Tony Nese y Josh Woods, el Blackpool Combat Club contra Rush y Private Party, y un Jericho a Precision Society con Tainara y Anna Jay contra Sky Blue y Madison Reign, y en Battle of the Bells, Pac contra Tren Berreta por el Campeonato Atlántico, Jade Cargill contra Willow Nightingale por el TBS, FTR contra Gates of Agony por el Deport Parejas de Ring of Honor, y luego, evidentemente, Bound for Glory, que tenéis la previa en el día de ayer. Así que veremos qué sucede durante todo el día, fin de semana, para ver mucho wrestling, fin de semana, que resumiremos también el lunes, como siempre, aquí en Último Hombre en Pie. Así que os veo, os leo y os escucho mañana con el episodio especial. Yo me despido, como siempre, recordándoos que me podéis seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba S R Ales Gómez, en Twitch S I R Ales Gómez, y que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair, pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie y... ¡Woo!